¡Aplausos! 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 Fíjate con papo, la pañita es una vieta, te digo, ¿verdad? Me veo tu papo, fíjate con papo, sí. No quiero que lo tuya y miro, vaya así, ¿eh? Vaya, Paquito, te loco, ¿verdad? Fíjate con papo, sí. Me veo tu papo, papo, papo. Me gustaba así la curada. Fíjate con papo, sí, ríen, 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 ríen. Lo que veo es como en la suela se ve. Fíjate con papo, soy la vía de hoy, soy la vía. No te ríe, ríe, ríe con papo Suena, me duele y te digo voy a cien Estoy quemado caballero, ríe con papo Y me canto, voy a dejarlo, me duele a cien Ríe con papo Pero que mira que me vuelto a vivir Me voy a ir con yo, que te va a ir Ríe con papo No te ríe, 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 ríe con papo 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 Ríe con papo